Película, Memorias de África. El tema principal fue dirigida en 1985 por Sidney Pollack. Cuenta entre las protagonistas con Robert Redford y Mellie Streep. Galardonada con siete Oscars y en 1985, entre ellos, el Oscar a la Mejor Banda Sonora Original. Su compositor es el inglés John Barry, autor asimismo de la música de las películas de la saga de Bond, James Bond. Disfrutemos. Gracias. 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 Gracias.